Chismecito mientras me maquillo. Este chismecito es de un seguidor, para que sepan y entren en contexto, es gay y lo contaré en primera persona. Yo conocí a Juan a los 14 años y la verdad es que él me sacó del clóset. Nos hicimos novios y se los juro que era la relación más perfecta que podía existir. Estábamos tan felices que nos fuimos a vivir juntos a Cancún. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana como hasta las 12 de la noche. Y Juan trabajaba ya más tarde, como a las 9. Un día yo ya iba a mi oficina como de costumbre y en eso noté en el camino que se me olvidó mi billetera. Entonces volví a nuestro depa. En la puerta del depa estaba un chavo como esperando entrar. Muy guapo por cierto. Nos saludamos y al subirnos al elevador le picó al mismo piso que yo, entonces empezamos a agarrar cotorreo. La verdad es que me cayó bastante bien. Total, nos salimos del elevador y vi que caminaba hacia la misma puerta de mi depa. Entonces le dije como, ah, ¿vienes a mi depa con Juan? Y en eso sale Juan y me dice como, ah, te lo presento. Él es Fran, es mi compañero de trabajo. Y como sé que ellos trabajan en home office, no tengo problema. Claramente me estaban viendo la cara porque Fran no era su compañero de trabajo, era el cuerno. O sea que interrumpí su momento del sin respeto. La verdad es que me cayó bastante bien, entonces empezamos a salir los tres. Fran se volvió mi mejor amigo. Mi relación con Juan seguía súper bien y de la nada me empezaron a llegar mensajes súper extraños. De un número desconocido. Los mensajes decían que mi novio me estaba poniendo los cuernos. Lo hablé con el infiel ese y lo súper negó. Pero lo confirmé cuando me llegaron screenshots de él hablando con otra persona. O sea, sí poniéndome los cuernos. La verdad es que el depa era de sus papás, entonces yo no podía sacar la ropa del desgraciado a la calle. Entonces decidí sacar mis cosas. Yo no tenía a dónde ir. O sea, yo dije, voy a dormir en la calle. Obviamente le platiqué a Fran todo lo que estaba pasando porque era mi mejor amigo y me dijo que me quedara en su depa. Me quedé con él y obviamente como yo traía ese coraje, esa noche hubo acción. Olvidé al cucaracho de Juan y empecé a andar con Fran. Cuando hicimos pública nuestra relación, obviamente me habló Juan y me dijo toda la verdad. Que Fran, mi actual novio, era el cuerno. La verdad es que perdoné a Fran porque hablé con él y me dijo que él no tenía idea de que Juan tenía novio. O sea, él no sabía que yo existía. Y cuando se enteró, dejó de hacerlo. Eso no fue lo peor. Lo peor es que varias personas nos decían como, ay, se parecen tanto, parecen hermanos. Y en eso recibí una llamada de mi papá que no sabía de él en años, diciéndome que mi novio es mi medio hermano. Mi papá tuvo muchos hijos, entonces adivinen quién está casado con su medio hermano.